Modernos, llamativos y ecológicos. Así son los cinco vehículos adquiridos por Emivasa, empresa participada por el Ayuntamiento y Aguas de Valencia, sociedad anónima para gestionar el tratamiento del agua en la ciudad. Estos cinco coches serán los encargados de todas las tareas de inspección concernientes al suministro de agua. Y lo harán desde el respeto más absoluto al medio ambiente. Son coches eléctricos 100%, coches que se pueden cargar en cualquier enchufe clásico y al uso, no hace falta ninguno especial, tienen una contaminación acústica cero, un consumo energético cero, por lo tanto son coches limpios que no emiten emisiones a la atmósfera. Sin ruidos y sin humos, estos nuevos vehículos ofrecerán a partir de la semana que viene una mayor calidad de vida. La actuación de estos vehículos durante el año, respecto a si fueran vehículos convencionales, representa una reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera de 143 toneladas a año, lo cual es una cifra que, lógicamente, sumada a muchas otras, es muy importante. Sin duda alguna, los nuevos coches de Aguas de Valencia ayudan a cumplir los compromisos adquiridos en el Pacto de Alcaldes, por el que hay que reducir un 20% las emisiones de CO2 en 2020.